Soy el gruñón, y yo no, somos los gruñones de los mis juegos. ¿Qué cosa tan grande es? Eso dijo ella. ¡Todos a esconderse! ¡Son los punis! Subileza. Oye, eres muy vieja y tal, pero me parece ofensivo que a mí la realeza me llame Subileza. Es en plan, ¿de qué vas? Como lo hagas en público, te... En plan, ¡Por fin! ¡Muerte! ¡Dulce muerte! ¡Por fin, Mario! ¡La princesa es tan mía, como esos cristales! O sea, en absoluto. ¡Te vas a acordar de esta! ¡Intenta atraparme, hijo de puta! Y se va corriendo, y el otro plan dice... ¡No, era retorno! Agarrando sus faltones. Mientras escapa como muy lento, pero intentando ir rápido. Sí, sí, corriendo muy despacito. Le cuelga mucho a la carne. ¡No me polvo, hijo de puta! ¡No puede golpear lo que no puede ver! ¡Ela es la carne!